Bienvenidos a esta preciosa casa en Torrente, casi 90 metros cuadrados, totalmente reformada a estrenar. Ese es el salón, muy luminoso, que se accede desde la entrada. Y a la izquierda nos encontramos la cocina, lista para estrenar. Todas las ventanas son de Climalit. Tiene vitrocerámica y está para estrenar. A la izquierda nos encontramos la habitación de matrimonio, muy grande y espaciosa. Y a la derecha tenemos una habitación individual. Continuamos y nos encontramos la tercera habitación. Una habitación doble, muy grande. Y ya por último, un cuarto de baño completo, con su lavabo y su lucha a estrenar. Pues muchas gracias. Esperemos que os haya gustado. Un saludo.